Buenas tardes, señorías. Quería ser muy breve por esto de que vamos a repartirnos entre las distintas comunidades autónomas que estamos representados en el Grupo Confederal y que somos copartícipes del interés porque se lleva a cabo esta obra del Corredor Mediterráneo. Y en mi caso quiero dar dos argumentos de carácter general y uno muy específico de la comunidad autónoma andaluza de la que provengo. Respecto a los argumentos de carácter general quisiera decir que el Corredor Mediterráneo es un compromiso con los ciudadanos y con los actores económicos del arco mediterráneo del Estado español y los compromisos del Estado español desencadenan planificación de inversiones, planificaciones vitales, planificaciones de gente que vive en esa zona y que tiene por costumbre creer la palabra del Gobierno cuando se compromete algo y resulta que cuando sistemáticamente se retrasa la ejecución de ese tipo de obras se ven comprometidos una cadena de planificaciones, vaga la redundancia, que ponen cuando menos en cuestión la credibilidad de nuestras instituciones ya gravemente comprometidas. En segundo lugar, quisiera decir que creo que esta es una muy buena oportunidad para acabar con esa lógica centralista de planificación de infraestructuras según la cual todas las carreteras, todos los ferrocarriles y creo que también casi todas las decisiones tienen que pasar por Madrid. Me parece que es una muy buena oportunidad para que la cadena de valor que se puede generar con el encadenamiento y la comunicación y conectividad de todas las zonas afectadas, Cataluña, Murcia, Valencia y Andalucía, se ponga finalmente en valor. Y respecto al argumento de Andaluz, y muy brevemente, creo que a nadie se le escapa que es una comunidad autónoma especialmente afectada y golpeada por el desempleo y una infraestructura de este tipo que la vertebraría a sí misma en el plano horizontal como con el plano de la cadena de exportaciones y siendo una comunidad autónoma fundamentalmente primaria exportadora en el sector agrario, creo que esto es de capital importancia, especialmente también en lo que refiere a un puerto muy concreto, estaba por ahí el señor Salvador también, que le afecta, que es el puerto de Algeciras, es el principal puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores y llevamos un siglo, o sea, lleva un siglo, no yo en particular, pero sí un siglo en esta comisión y en este congreso discutiendo sobre la necesidad de mejorar esa obra. Creo que ya va siendo hora de que se atiendan esas peticiones. Muchas gracias.